Hemos estado defendiendo Ucrania durante 100 días. La victoria será nuestra. Gloria a Ucrania. Así conmemora el presidente ucraniano los 100 días de batalla por la invasión que Rusia lanzó el 24 de febrero, gracias a la cual domina el 20% del territorio en el este de Ucrania. El Kremlin lo considera insuficiente y anuncia que continuará con su plan. Este trabajo continuará hasta que se alcancen todos los objetivos de la operación militar especial. Una guerra que ha causado una gran crisis humanitaria. Según Agnur, a la fecha casi 7 millones de ucranianos han salido de su país y otros 8 millones han sido desplazados en el territorio nacional. Mi esposo defendió a Kiev y ahora está sirviendo en la región de Mikolaev. Una prima de mi esposo es de Mariupol. Sus hijos sobrevivieron, pero ella y su esposo murieron. Creo que la guerra durará mucho tiempo, pero poco a poco iremos sacando a los rusos de nuestra tierra. En cualquier caso, esta guerra no es eterna. La verdad está de nuestro lado, lo que significa que tendremos la victoria. Es cuestión de tiempo. Tiempo que para quienes viven en refugios pasa lentamente, sin especificar los casos de las casi 260 mil personas que han sido forzosamente deportadas a Rusia, según el presidente Zelensky. Por supuesto que queremos volver a casa. No queremos quedarnos en ningún lugar. Queremos volver a nuestra ciudad natal y nuestro hogar. Pero como todavía está bombardeado y quemado, no podemos volver todavía. Realmente queremos irnos a casa. Por lo pronto, quienes aún permanecen cerca de casa en Melitopol solicitan pasaportes rusos, buscando devolver cierto sentido de normalidad a sus vidas. Países aliados siguen anunciando envío de ayudas y la diplomacia sigue explorando un fin al conflicto. Laura Sepúlveda, Voz de América.